para atender. Segundo palo. La pelota por el medio la va buscando Villar. Villar tocando para atrás. Villar jugando para Viera. La pasa hacia el área. Mal parado Plaza. Se viene. Cerro largo. Centro. Segundo palo. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Apareció Lucas Correa. La pelota por el costaderecho. Creo que llegamos a decirlo en el arranque de la jugada. Estaba como mal parado Plaza Colonia. Desbordaron por la derecha. Metieron en el centro el segundo poste. Y por el segundo caño Lucas Correa. Apareció de cabeza para vencer a Kevin Dawson que en su afán de sacar la pelota terminó adentro del arco. El arquero coloniense pasa a ganar Cerro Largo en su casa. El Melo. En Herubella. Cerro Largo 1. Plaza Colonia 0. De cabeza. Apareció Lucas Correa. Muy descuidado. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando hay un tiro de esquina una pelota quieta y en la segunda jugada la gente de Plaza había arrestado justamente ese tiro de esquina. Quedan mal posicionados. Pierden las marcas que tenían asignadas previo al tiro de esquina. Y apareció el volante solo por el segundo palo. Incluso con algún compañero. Eran dos jugadores de Cerro Largo que ingresaron por el segundo palo solos. El número catorce conecta con golpe de cabeza y en el amanecer del partido se pone en ventaja el local. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer Está ganándose Bueno, muy bien. No se jugó en el Diego y Fernando. Para que viene Cerro Largo centro está gol Gol Villar de Cerro Largo Emiliano Villar Emiliano Villar el coloniense el delantero el nueve aparece en el área para tocar la pelota al fondo del arco a los 30 minutos del primer tiempo Cerro Largo estira diferencia Cerro Largo le gana Plaza 2 a 0 en el arquitecto Villa de menos la jugada que vino por el costo derecho el centro de Furtado y ganó con golpe de cabeza allí el Toto Núñez dio el rebote el arquero Dawson contra el palo derecho y apareció Emiliano Villar para empujar al fondo del arco de pie derecho contra el vertical derecho y vencer al arquero Cerro Largo en su casa le está ganando a Plaza Colonia 2 a 0 Floja la defensa de Plaza al centro desde la derecha de Furtado el golpe de cabeza de Núñez abajo contra el palo derecho Dawson que no pude controlar que da rebote pero se durmió toda la defensa porque entró Villar rápidamente para puntear ese esférico recién le habían anulado uno ahora sí entró totalmente habilitado para tocar marcar el segundo sacar una ventaja que lo justifica en su juego hábitat así va la vida más fácil para crecer sí 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 exactamente porque seguramente esto se define voto a voto los consejeros porque en los predios o en las encuestas que dan son porcentajes que dan por ejemplo tres cargos con algo dos cargos con algo y estos votos van a ser los que definan justamente el consejo directivo definitivo valga la redundancia que será y como decía Leonardo Costa aquí en los micrófonos oriental los haremos bien el próximo miércoles pero hasta el momento casi 700 votos observados y 8.500 personas y se viene Cerro Largo está el tercero gol gol de Cerro Largo señoras y señores bajale la cortina nomás cerrá el partido Cerro Largo gana 3 a 0 apareció el Toto Núñez ahora apareció el Toto Núñez vino la jugada desde el costado izquierdo como le han ganado como le han complicado la vida a plaza por arriba el gol de Correa en el juego aéreo el gol de Villar fue un rebote de Dawson después que ganaron en el juego aéreo y ahora aparece por el costado izquierdo en el ataque Cerro Largo la pelota al área y el Toto Núñez cuando se venía Lima con el esférico por la izquierda Lima lo tocó muy bien para Rabino Rabino Magó metió el centro y Núñez por el segundo palo define de cabeza es goleada me da la sensación que empezamos a bajarle la cortina el partido Cerro Largo le gana Plaza 3 a 0 es así cada pelota aérea cada centro que viene al área del conjunto pata blanca es un dolor de cabeza ¿no? para su defensa para su arquero esta vez el centro vino desde la izquierda el centro del lateral para que entrara Núñez por el segundo palo ganándole las espaldas a Greicy cabecear con un frentazo abajo y meter el tercer gol para cerrar este partido y también grandes posibilidades de cerrar de que se apague la ilusión la expectativa del equipo coloniense de mantenerse en primera edición hábitat pasivo de la vida más fácil bueno quedan 5 pero no ha jugado bien todo el equipo bueno va a Cerro Largo gol de Cianoli gol gol de Cerro Largo vino el centro desde el costado izquierdo rebotó la pelota creo que fue Cianoli entre Cianoli y Mir me da la sensación que fue el seguero central Martín Cianoli que remató de zurda arriba contra el horizontal al medio del arco Cerro Largo le gana Plaza Colonia 4-0 Martín Cianoli bueno lo decíamos hoy ¿no? cada pelota aérea cada pelota detenida cada centro era un peligro para el equipo de Plaza y también lo decíamos recién hace un ratito ¿no? era más factible de que el equipo de Cerro Largo convirtiera el cuarto gol a que el equipo de Plaza pudiera descontar ¿no? Catastrófico lo del Patablanca en la jornada de hoy era el último tren o el penúltimo tren para quedarse en primera división Cerro Largo se afianza y ahora sueña también con la clasificación a la Copa Libertadores de América hábitat vacimos la vida más fácil para crecer dar a la Copa la Copa la Copa de la Copa ya está e no la Copa la Copa la Copa la Copa la Copa y ahora la Copa la Copa y ahora